Amores, Amores van, Amores vienen Pero solamente tú eres la elegida de mi corazón Extraordinaria inspiración es el polifacético José Gutiérrez, sinónimo de sentimiento, calidad, humildad Y profesionalismo en nuestro puertor, triunfando en el Perú Un amor como tú, quien no quisiera tener Un amor como tú, quien no quisiera tener Bella, hermosa y cariñosa, como añorra mi corazón Linda, hermosa, muy preciosa, como las flores de mi jardín Bella, hermosa y cariñosa, como añorra mi corazón Linda, hermosa, muy preciosa, como las flores de mi jardín Y como buen jardinero José Gutiérrez De tantas flores bonitas De tantas rosas maravillosas Elegiste a la maravillosa, a la preciosa, a la encantadora A la más amorosa, a la más amorosa Tú, nadie más que tú Impactó mi corazón Tú, nadie más que tú Impactó mi corazón Por tu mirada me ilusioné Por tu belleza me enamoré Por tu sonrisa me ilusioné Por tu hermosura me enamoré Por tu mirada me ilusioné Por tu belleza me enamoré Por tu sonrisa me ilusioné Por tu hermosura me enamoré Tú serás como mi sed Y yo seré como tu sed Tú y yo Y yo solo tú y yo Por siempre hasta morir Tú serás como mi sed Y yo seré como tu sed Y yo solo tú y yo Por siempre hasta morir El verdadero amor Es más allá de la muerte Lo dice José Gutiérrez El bullying pacético Para sus entreídos Brian y Edith Gutiérrez Solano Y a bailar Así con cariño Lady Solano Becerra Con ganas, con ganas, con ganas Y mucha ganía Elegancia, calidad y distribución total El polipacético José Gutiérrez Gracias A Estudios Castillo Récords Rubén Castillo El respaldo de Bacar Producciones Antonio Rojas Ceballos Así, así Dale, dale con ganas En el norte y en el centro y en el sur En todo el Perú El polipacético José Gutiérrez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!